Me siento emocionado, complacido y me siento también integrante de este grupo que está acompañándome en esta mesa principal conjuntamente con Carlos y el resto de la gente que está por allá, por el lado derecho, por el lado izquierdo y a los medios de comunicación en el día de hoy por estar presente y conocer los avances de la organización deportiva que se está fundamentando para los Juegos de Ayacuchos fundamentalmente. Por eso Odebo se siente complacido con los avances obtenidos hasta el momento. No me queda sino a felicitar al equipo humano delegado por el trabajo que ha venido desempeñando hasta el momento y estoy seguro que vamos a tener un éxito por el día de la inauguración el día 28 de noviembre en Ayacucho. Y un compromiso que yo pienso ha estado asumido desde hace mucho tiempo y que hoy podemos reunir los diferentes compromisos y responsabilidades en un solo lugar. En ese sentido hemos implementado este primer centro de operaciones de los Juegos Bolivarianos de Organización de Operaciones para justamente reunir todas las áreas en un solo lugar que fluya la comunicación. Quiero decirles que Ayacucho, el pueblo ayacuchano, espera muchísimo como delegado del proyecto especial delegado, de toda su gente, de los trabajadores, de la organización en general. Ellos esperan mucho de nosotros. La semana pasada hemos instalado, se nos ha entregado la primera oficina de manera oficial por parte del alcalde de la ciudad de Huamanga y está justamente en la Plaza de Armas para poder trabajar con transparencia. Y que nos puedan venir a visitar, que todas las dudas de la población puedan ser resueltas, respondidas. Y bueno, ese yo creo que es la manera de poder trabajar para poder garantizar la mejor de las organizaciones. Y para eso justamente implementamos un tablero de control, que es el que ustedes ven enfrente, para saber por cada uno de los negocios y actividades, cómo le van a cada una de las áreas funcionales. Cada uno de los responsables, cada uno de los encargados de las áreas, lo va a tener en tiempo real. Y que eso mismo, aparte del compromiso que tenemos cada uno de nosotros, podamos entre las diferentes áreas poder competir a nivel interno para poder motivarnos y decir en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar, cuáles son los tiempos que tenemos y cuán de avanzados estamos o no y poder celebrar día por día o no. La máxima de la responsabilidad, como siempre, el máximo lo compromiso, felicitando a todas las áreas y a decirles nuevamente, y no me voy a cansar nunca de decirlo, de que somos un gran equipo humano que tenemos que sacar adelante estos juegos, que el tiempo nos apremia, como siempre, porque los retos plantean, los juegos plantean este tipo de retos, pero que no podemos defraudar al pueblo peruano y especialmente al pueblo ayacuchano. Trabajemos siempre, siempre con esa perspectiva por delante, por favor. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a cumplir todos en equipo. ¡Ayacucho somos todos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!